Continúan estos niños nadando acá en el río Cañaveralejo en medio de la llovina hoy sábado 12 de noviembre de 2022 y el río está creciendo acá en esta parte de la ciudad entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali. Siguen nadando pues los niños en el río Cañaveralejo hoy 12 de noviembre de 2022.